Muy buenas chicos, la incursión de invasión 2, segunda etapa, ya está aquí También tenemos primer ataque, tenemos eventos ballenos, cambios en las temporadas de incursiones Y muchas más novedades del juego, así que no perdáis un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo veis, da la autosuscripción que va a aparecer por aquí Por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo Intentamos invitaros las últimas novedades Y ya está chicos, ya estoy de vuelta, perdonad que ayer estuve un poquillo malillo Ya que me visteis en directo hace un par de días, pues no estaba muy bien Ayer fui a peor, hoy ya estoy un poquito mejor, ¿vale? Con lo cual ya he podido grabar, la garganta de Torokabe se ha recuperado lo primero El resto del cuerpo, entiendo que le seguirá el resto de días, pero bueno No os preocupéis que ya estaré de vuelta hoy mismo con el directo Probablemente pues para cuando se cuelgue este vídeo, en un ratito tengamos el directo, ¿vale? Con lo cual haremos crisolcillo y hablaremos de cosas También jugaremos Dimensión Oscura porque es algo de lo que quiero hablar durante este vídeo, ¿vale? Primero, Incursión de Invasión 2, ya la tenemos, ¿vale? Tuvimos un blogcito que lo explicaba, solo en inglés, con lo cual vamos a ir a verlo ahora mismo Tenemos ahora mismo, si le damos a Incursión de Invasión 3 para abrir Incursión de Invasión 1, la 2, primer ataque y la 2 nueva Vale, ¿qué cambia? La 2 primer ataque es básicamente lo que era la anterior, la que teníamos hasta ayer Con lo cual eso no cambia absolutamente nada, simplemente ahora se llama primer ataque ¿Qué ha pasado ahora? Que tenemos la Incursión de Invasión 2 La Incursión de Invasión 2, si entramos, obviamente va a tener mejores recompensas De hecho, vamos a ir a la Incursión de Primer Ataque que tenemos actualmente Por ejemplo, os voy a poner la de la de Difuta 1, que es la que acepta en Melianza Vais a ver un poquito, pues, 2400 de los créditos estos y 10,4 de los de Elite 18, ¿vale? Vamos a ver la otra, sé que la de Difuta 2 o 3 serán mejores Pero bueno, nos vale un poquito como para mirarlo, mira Es casi el doble de créditos de estos y de aquí sube como 2K, tampoco sube demasiado Entiendo que entre medias, de hecho estos créditos de Elite no eran mucho mejores que el anterior Pero esto nos vale para comprar las habilidades de Nova, de la Gata y probablemente próximamente del Duende Y probablemente más próximamente del Profesor X, de Mephisto, etcétera, ¿vale? De los que vayan saliendo más adelante Con lo cual es una moneda muy importante hoy en día El resto no parece que cambia demasiado y entiendo que hasta la Invasión 3 O a lo mejor, miento, esto también va a tener diferentes dificultades Entonces, en las siguientes dificultades es probable que metan ya la categoría 19 Muy probablemente dentro de... Bueno, el próximo parche, es mi predicción Obviamente la dificultad va a ser mayor La gente que la ha probado en el servidor de pruebas dice que meten como un camión Si alguno la estáis probando ya, o la habéis abierto y la habéis podido probar Decirme cómo es, en principio es la 0, digamos, es comparable a la que era la 3 de antes, ¿vale? Pero por lo que me dicen, la resistencia está por las nubes de algunos enemigos Y algunos personajes como Val o Kestrel, aunque tengáis 7 rojas, categoría 18 de la dimensión oscura Les cuesta bastante meter los ataques Confirmadmelo, si los que la habéis probado, porque yo no quería probar el servidor de pruebas Porque luego sabéis que había desbarajustes y no se correspondía con la versión real que recibíamos en vivo Ahora que ya está en vivo, decidme cómo de difícil está siendo esta invasión 2 nueva, ¿vale? Comentadmelo y dejadmelo en comentarios Porque me interesan mogollones de feedback para pasarse a los desarrolladores Por si hay que ajustar alguna cosita en cuanto a dificultad Que los nuevos tengan tan complicados Probaremos obviamente a Nightcrawler y al equipo mutante Así como, como digo, el Bifrost, Pegasus y muy próximamente los simbiontes, ¿vale? Esto un poquito, vamos a ir al blog que os comentaba Como comentabas este, dice fecha y hora del inicio de incursión de Invasión 2 No es tan relevante porque ya la tenemos en activo Pero esto era para noche, ¿vale? El equipo de desarrollo está trabajando rápidamente para activar la nueva versión de la focalización De la incursión de Invasión 2 Mañana por la tarde, martes 19 Ya sabéis que, bueno, ahí estuve malito y no pude traer esas noticias Le informamos que se producen retrasos importantes No ha habido retrasos, con lo cual no hay problema ahí Existe un problema conocido como visual en que ciertos personajes enemigos Pueden mostrar un valor de poder negativo en la vista previa Que se solucionarán más adelante Pásároslo bien y escucharemos vuestros comentarios y vuestro feedback Pues digo que me lo dejéis a mí en los comentarios Y yo se lo pasaré a ellos sin problema, ¿vale? Porque yo hago un poco la traducción un poquito Aparte de esto, ya os habéis fijado aquí en la temporada de incursiones Tenemos esto como novedad, ¿no? Nos lo dijeron Que son las estrellas, bueno, perdón Diamantes, estrellas, diamantes para Cíclope Si bien solo son para los mil primeros, ¿vale? Les hemos preguntado ¿Eso va a ser solo esta temporada? ¿Va a ser también la siguiente? ¿A la gente le ha molado? ¿Lo podríais poner un poquito para, yo que sé El primer 25%? ¿Ajustar un poquito? Bueno Nos ha respondido con un blogcito No dice gran cosa Pero al menos es una novedad Dice De regreso por demanda popular Las estrellas de diamantes para Cíclope regresarán La próxima temporada de las temporadas de incursiones Queremos garantizar un flujo constante de progresión en la plantilla A través del juego competitivo Por lo que la intención actual es cambiar periódicamente Las valiosas recompensas diamantes de alto nivel Es decir, que ahora es Cíclope Pero la semana y la siguiente también va a ser Cíclope Pero después, posteriormente a eso Probablemente sea otro personaje No sé Nightcrawler Puede que sea Gambito Puede que sea Yo que sé Carnage Puede que sea Venom Personajes de incursiones Entiendo que es lo que tendría sentido Oye, no me des 8 estrellas rojas para Deadpool Que no vale para nada Dámelo para personajes de incursiones Para ayudar a la gente Si bien Tampoco sé hasta qué punto Porque la gente que está ahí arriba En los rankings Es gente muy competitiva Y por tanto Puede que no esté ahora mismo Digamos ¿Cómo diciendo yo? Ya las tenga Las tenga compradas Es lo que quiero decir Porque le sobren los diamantes Con lo cual no sé hasta qué punto Esto ayuda a la comunidad Pero bueno Entiendo que es para picar a la gente Y hacerlo más competitivo Simplemente También Ciclope no es el más relevante Pero hace su trabajo dentro del equipo ¿Vale? Entendemos que un poco de ambigüedad En torno a la disponibilidad de Ciclope Por lo que tendrá la segunda Una segunda vez que llegará Gracias por darnos la opinión sobre el tema Y no dejéis estos diamantes Se escapen de las manos Bueno, lo dicho Si podéis conseguirlos Pues mejor que mejor Al final Mil alianzas Son bastantes alianzas Son 24.000 jugadores Esto yo creo es más o menos Un 10% de la comunidad Con lo cual me parece Que hasta yo voy a trincar de esto Cosa que no trinco Porque si os fijáis Luego después Pone aquí un 95% Pero no sé si ya excluyendo A los primeros 5.000 Entonces no sé cuánta gente Lo va a pillar Esto tenemos que esperar 3 días y 5 horas Para saberlo Y bueno Cuando termine eso Ya me contaréis Por Discord O por En los comentarios Si os acordáis Dentro de 4 días De si habéis trincado algo de esto Si habéis trincado a Ciclope En qué puesto habéis quedado Vuestra alianza Y en qué puesto quedáis habitualmente El 1-2% Bueno, ya me lo vais diciendo Y seguimos actualizando También tenemos cambios En las pruebas de Nova Que sabéis que se han terminado Hace nada Las hemos tenido Y las hemos estado jugando Un poco a primeros de semana Bueno, ya he terminado Y según es que aquí hice los puntos En el hito de categoría De las pruebas de Nova Se han reducido Los puntos necesarios Para el hito 19 El hito 19 Si no recuerdo mal Era Ahora mismo marca el juego Unos 550.000 puntos Que creo que es para desbloquear Nova Del tirón O sea, con lo cual deben ser Como los 100 fragmentos Entonces no han debido bajar los puntos Porque si que verá Que esta vez los habían ampliado Y bueno Yo solo lo hice El millón y medio Para sacar los Los orbes de Nova Y según veo ahora mismo Han bajado Y los orbes de Nova Están en un millón 100 Puede ser Si que es verdad Que cambian los rankings Según sea su jugador Que la ha completado o no Por ejemplo Esta por ejemplo Es mi cuenta secundaria Que simplemente hice un nodo Por participar Y llevarme a las Estas de rango Y hice un nodo de futa 10 O lo que fuera El primer nodo Que es muy fácil Y aquí veis que están en el millón 100 Los últimos orbes Y los últimos tal Luego si avanzas Hay pues bueno Los categoría 18 Y un poquito más de Nova Hacia el final Pero en mi cuenta principal Podemos ver que aquí llegué Al millón y medio Y no ha cambiado nada La cuenta principal Al menos yo la sigo viendo Y igual Con lo cual puede que solo sea una cosa Para jugadores nuevos Porque el hito 19 Si que verá que será más fácil de completar No sé No sé No sé cómo nos va a afectar Aquí según lo que dice Dice Los puntos en la categoría De campeonato de las pruebas de Nova Se han reducido para los hitos 19 Y superiores Los jugadores que no puedan reclamar Que no pueden reclamar los hitos Para los que califican retroactivamente Pueden hacerlo A la una del martes Y a la una del viernes Con lo cual en principio Nos mandarán las recompensas al buzón O estarán habilitadas Porque sé que ha habido bugazos De gente que los tenía completados Y no podía reclamarlos Con lo cual Probablemente Como digo Entre el martes y el viernes Intentar hacerlo Ir metiéndose en el evento Y a ver si así Ya las podéis reclamar Eso también dejadme en los comentarios Que hay mucha gente Que ha tenido problemas con eso Continuamos Evento Vallenido El evento que tenemos De solsticio de invierno Sabéis que no quise entrar mucho Con esto cuando estaba dentro del juego Dos cositas Os voy a decir Vale Más que nada Para los que queráis gastar Pasta en el juego Que sé que sois pocos Pero alguno hay de vez en cuando Vale Yo de hecho me conocéis Sabéis que yo no suelo meterle pasta Pero Quiero acabar en la dimensión oscura Estoy hasta los cojones De estar esperando Los últimos Minionicos Que necesito Para subir a Nick Fury O a Octopus Me voy a comprar este pase Vale De hecho Ya lo he Ya No está comprado todavía Todavía no lo veis Pero me he comprado ya Los 200 Ultra núcleos Para comprar el pase Vale Un detallito Os voy a dar un consejito Para los que queráis comprarlo No lo compréis por dinero real Vale Comprarlo por núcleos Pero por dos razones Como digo Lo primero En la tienda Compraros primero los núcleos Os dais aquí Al botón Y os vais a núcleos ultra Y si os fijáis Hay un poco timo Esto no lo he querido reportar Vale No lo he querido reportar Porque es algo que nos beneficia a los jugadores Vale Aunque sea los jugadores de pago Pero nos beneficia En el sentido de que Si os fijáis Por 10 euros 100 núcleos ultra 200 núcleos ultra Deberían ser 20 euros No son 23 Por alguna razón Me sale más caro Comprar más cantidades Cosa que debería ser al revés Pero es que si lo digo Que lo cambien Probablemente lo que hagan Sea subir el precio de los primeros Vale Y no ajustarán los de después Con lo cual paso Si me tengo que comprar Los 200 que vale el pase Que serían como 20 pavos No voy a pagar 3 pavos de más Por comprarlo del tirón No Lo compro dos veces La de 100 Y ya está Entonces es lo que os recomiendo Que hagáis Vale Y lo mismo Si queréis gastar más pasta Igual Comprar los múltiplos de 100 Vale Sé que es un coñazo Pero es que aquí fijaros Por 500 Estáis pagando 10 pavos más Estáis perdiendo pasta aquí Y no lo queréis reportar Porque no lo van a arreglar Chicos Porque esto es pasta Es dinero Y la gente que compra Grandes cantidades Se la pela Entonces Esto para los que queremos Meter poco dinero De vez en cuando Con algo que nos den De navidades O lo que sea Bueno Está bien Porque por una parte Como digo Comprar los núcleos ultra Con lo cual Al comprar aquí Dentro de la tienda Nos vamos a los hitos Se os acumula El único hito El hito de pago Entonces yo ahora mismo Por haberme gastado Esos 20 pavos Me he llevado pues esto Esto que veis aquí Estos 4 hitos Con lo cual Esto que me he llevado gratis Pues bueno 50 núcleos Que esto es 600.000 de oro Y algunos sobrecillos random Pues ya está Esto me lo he llevado gratis Pero es que aparte Esos núcleos ultra Los puedo gastar Ahora mismo En el pase de batalla Que os he dicho Que voy a conseguir Y puntúo A priori Debería conseguir 200 puntos Con lo cual Bueno Me saco Pues mira Unos módulos Otro medio millón 3 elite 6 Y 30 de running Que bueno No sirve para mucho Pero bueno Como digo No lo hago por esto Lo hago porque necesito el pase Para ir a la dimensión oscura Mi consejo es eso Que pilléis las cosas Que necesitéis No lo hagáis por el evento Porque el evento es asqueroso Y sinceramente No voy a meter 10 pavos más Para conseguir un este diamante No me renta Yo lo hago simplemente Por entrar a la dimensión oscura Hacerla hoy con vosotros En el directillo Pasármelo bien Acabarla Y conseguir el puñetero Super scroll Que falta me hace Para la arena Yo lo hago por eso Y porque bueno Es un caprecito Que me he dado por navidades Y ya está Sabéis que normalmente No suelo meter pasta Al juego Entonces bueno Para los que queráis Así es como lo he hecho yo Es mi consejillo ¿Vale? Bueno ya un poquito Para el resto Vamos a acabar el vídeo Con unas datamines ¿Vale? En plan muy rápidas Porque mucho de esto Lo vamos a ver mañana En el blog Con lo cual va a ser repetirme Y bueno Algunas están repetidas Como ya estáis viendo Porque estoy dando Del evento navideño Pero bueno Que lo sepáis Las peleas rápidas Vamos a tener este mes Tenemos hermandad Tenemos bifrost Tenemos infestación Tenemos globales Esto será bastante fácil Después tenemos Imposibles x-men Y luego después tenemos Esto es la votación De Pandapool Y los eventos actuales Que tenemos También Tauna Ha tamineado Algunas cosas De Survival Tower Mission Esto es como El escape de Kill Que ya sabéis Que es la nueva torre Que va a llegar a este parche Que reemplaza Al satélite de Sword Ya sabéis Una torre con tres personajes Bueno ya veremos como es En principio Bastante dura Pero las recompensas Deberían ser buenas Espero que Diamante Saque asco porro Con lo cual Si lo está tamineando Tauna ya Esto es que puede llegar La próxima semana Con lo cual puede que El blocksito Sea de esto Mejoran ya los Los desafíos De diarios De oro Y de entrenamiento 15, 16, 17, 18 Vale Le meten cuatro niveles más A los desafíos diarios Vale Estos no son El mensual Del día de cobro Y nada No son los diarios Los que bueno Son dos o tres días A la semana Con lo cual Le meten cuatro niveles Probablemente Podamos hacer dos Probablemente Quizá tres Si sois un poco más Veteranos El cuarto Y puede que el anterior Necesiten el nivel 100 Que sabéis que va a llegar A este parche Es algo que suelen hacer Cuando lo hacen No necesitas ya el nivel 100 Porque están como muy bufados Con lo cual esto lo veremos Y sabéis que haré guías Haré guías de todos estos Para que las tengáis Vale Para que lo queráis Mirar O lo que sea Más cosas Para jugadores nuevos Es posible que se hayan desbloqueado Un montón de personajes Ya hablamos de que había bajado Los requisitos A muchos legendarios Había añadido Tanto bajando El requisito de estrellas Como añadiendo Más rasgos Con los que los desbloqueabas Con lo cual Que no hace falta Los antiguos De sacar los Kree Para Nick Fury Lo puedes hacer Con otros personajes Más fácilmente Y puede que muchos jugadores nuevos Allí desbloqueaban Legendarios Automáticamente Es por esto Vale Al mismo tiempo Adicionalmente Pues si has desbloqueado Iron Man Te van a regalar A Capitán América Lo cual es raro Porque ya te lo regalan Los primeros días del juego Con lo cual Unos fragmentos extra Menos que tendréis que farmear Parece que vamos a tener Un regalito En navidades Pues por Por jugar Marble State Force De regalito No se lo que nos darán No lo especifica aquí Pero bueno Un regalo Entre el Kang's Giving Que nos dieron 150k Y las cosas del aniversario Pues bueno Seguramente sea algo bueno Que sea unos núcleos Un poquito de energía Creo que nos vendrá bien Ya veremos esto De que consta Aquí tenéis el evento De Nightcrawler Vale Que Un evento de 7 días Haciendo batallas de asalto Nos darán puntos extra Con superiores 6 O rondador Si ya lo tenéis desbloqueado Y gastando núcleos de poder Con lo cual Si aún está El orbe de Nightcrawler Del rondador Pues os puede salir Muy rentable comprarlo Ahora bien Muchos de los orbes De personaje Los quitan Cuando llegan a su evento Con lo cual No puedo aseguraros Que vaya a estar Eso si A lo largo de estos 7 días Aparece el siguiente personaje Que a priori Creo que es Forja Podéis comprar algún orbe de Forja O de lo que vosotros queráis Vale Obviamente el evento Va a tener un ranking Con 3 diamantes De Nightcrawler Perfecto Y habrá Otro evento en la web De ganar créditos de asalto Que se corresponde Con el otro Con lo cual Sin problema Ahí Después tenemos Esta semana 6 días De gastar ISO 8 Básicamente El evento de alianza De gastar ISO 8 Y donaciones de alianza Fin También tendremos Un evento de 6 días De gastar energía de campaña Y hacer incursiones Que nos darán bonos Por utilizar los Xmen de extremos Perfecto Yo ya lo estoy utilizando De hecho A Nightcrawler Gambito y Cíclope Con Arcángel y Apocalipsis Y va mejor Que iba en la semilla entera Con lo cual Recomendable Si lo estáis jugando Con un evento en la web De gastar núcleos de poder Están dándole caña Con lo cual Tampoco lo gastéis todos En el evento anterior Porque os va a hacer falta Para un evento posterior No sabemos dónde hay fechas No me lo preguntéis No la sabemos ¿Vale? Después Nos confirman Que Forja Forge Va a ser el personaje Del mes de enero Cosa que muchos sospechábamos Y sería Forja Sería Sanspot Es Forja ¿Vale? Tendrá aquí sus Sus movidas Y habrá que recortar Pues creo que No sé qué De baterías X ¿Vale? Pues ya está Y luego serán cacharros Porque el juego Tío es un inventor Pues habrá cacharros Ya está Supongo que habrá un marquito Y habrá otras cosas Pero bueno Eso ya lo veremos Cuando lo cuentes Seguramente Nos lo va a contar todo En el blog de mañana ¿Vale? También tendremos Evento del Crisol Cósmico Eventos 7 días Gastar energía de campaña Coleccionar Fragmentos Del orbe del Crisol Cósmico Y jugar el Crisol Cósmico Con superiores 6 Y Habrá otra en la web Que por lo que veo Gastar energía de incursiones O no En verdad Energía de invasión El tema de la traducción Es fastidio para eso O sea Colocar la campaña roja Habrá que gastar Para hacer ese evento Bueno Pues ya está Evento semanal Y poquito más Y luego necesitan las piezas De Forja Para el mes de enero Porque lo tenemos Ya a la vuelta de la esquina Nada más chicos Con eso terminamos Este vídeo de novedades Y datamines De Marvel's Triforce Espero que os haya gustado Y os haya gustado Y os ha parecido útil Como siempre Y cualquier duda Me la podéis dejar en comentarios Y yo respondo encantado Nada más Cualquier cosa Estaremos en directo Luego esta tarde Poquito después De que se publique este vídeo Y si os ha gustado Os ha parecido interesante Os ha aportado algo Dejarme un like muy grande No olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido En Marvel's Triforce Si el canal sigue creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Nos vemos guías Vídeos, infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Que lo hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activad la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima